Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, tras la culminación de la rehabilitación del puente ubicado en el Fraccionamiento México, mostró el proceso que se realizó en la renovación de la parte central del puente del Fraccionamiento México tras más de seis meses de trabajos de rehabilitación. La apertura a la circulación del puente elevado del Fraccionamiento México fue bien recibida por los taxistas de la capital, quienes se vieron afectados por el enorme tráfico generado por la obra. En su momento, el representante del gremio destacó que la avenida Aguascalientes Sur es una de las vías más utilizadas por los conductores de transporte de alquiler. Por ello, su liberación al tránsito local garantizará una ruta más segura para los usuarios del servicio. Cabe recordar que la estructura resultó dañada tras la explosión del 20 de octubre pasado, cuando una pipa que transportaba combustible fue embestida por el tren, provocando pérdidas materiales en la zona. La obra se llevó a cabo en dos fases, la primera con una inversión de 15 millones de pesos y la segunda con una inversión de 25 millones de pesos. La obra se llevó a cabo en dos fases, la primera con una inversión de 15 millones de pesos y la segunda con una inversión de 15 millones de pesos. La obra se llevó a cabo en dos fases, la primera con una inversión de 15 millones de pesos.